Sin ti, oh mujer La pasión que me abate por tu amor No me seas tan inconstante Que mi pecho vive, vive eternamente sin felicidad Si acaso desconfías de mi amor Sométeme a una prueba que yo por ti daré a la vida y de mí Y tú desengañada me dirás Yo soy tu fiel esclava, tú eres mi deidad Nos uniremos para siempre En amorosa pasión Y tus besos con los míos Los llevo de recuerdo en mi fiel corazón Música Sin ti, oh mujer La pasión que me abate por tu amor No me seas tan inconstante Que mi pecho vive, vive eternamente sin felicidad Nos uniremos para siempre En amorosa pasión Y tus besos con los míos Los llevo de recuerdo en mi fiel corazón Nos uniremos para siempre En amorosa pasión Y tus besos con los míos Y tus besos con los míos Los llevo de recuerdo en mi fiel corazón